El actual Banco Supervil S.A., donde hemos manifestado la voluntad de rescindir el contrato vigente a partir del 28 de febrero del 2017. Como ustedes saben, desde que asumiera el doctor Alberto Rodríguez S.A., hemos iniciado una conversación con el agente financiero, ya que considerábamos que no se ajustaba al servicio al que nosotros estábamos acostumbrados o en principio queríamos que prestara como tal o en su función de tal. Hubo reclamos que fueron públicos, entre los que podemos nombrar principalmente el descuento de los préstamos a los empleados o a los agentes previo a la acreditación del sueldo. Esto generó diversas reuniones, charlas durante todo un año, que finalmente en octubre se firmó un convenio en el cual el Banco Supervil aceptaba un periodo de prueba, digamos, donde se comprometía a hacer una serie de inversiones y además facultaba a rescindir en cualquier momento o por cualquiera de las partes el contrato de vinculación vigente. Esta cláusula establecía que quien quisiera hacer uso de la rescisión podía hacerlo a partir del 15 de enero y concluiría la relación el 28 de febrero. Hemos decidido hacer uso de esta cláusula y rescindir, ya se remitió la carta de documento el pasado lunes, rescindiríamos a partir del 28 de febrero pudiendo el Banco Supervil si así lo estima o si así acepta, seguir actuando como agente financiero hasta que se designe uno nuevo. Nosotros no hemos hablado con ninguna firma bancaria porque obviamente el contrato con el Supervil está vigente. Hemos hecho, por eso vuelvo a reiterar, hemos hecho recién el uso de la facultad de rescindir y tenemos un mes porque había que iniciar con un mes de anticipación en caso de que esto sucediera. Y ahora sí estaríamos en condiciones de poder pensar cuál va a ser la forma de actuar con los distintos bancos. Obviamente que la idea es hablar o escuchar a todos los bancos que están dispuestos o quieren prestar el servicio financiero, incluido también el Banco Supervil porque esto no lo limitaría a poder presentar nuevas propuestas.